Tenemos una noticia que queremos comentar. Yo creo que, bueno, perfectamente no es mi familia, pero... ¿Podría ser tu familia tú decir? A más de algún mal portado se podría sentir identificado con esta noticia. Mira, la noticia dice así. Nieto descubrió que su abuelo tenía una familia paralela con los mismos nombres que la suya. ¿Podís creerlo? Esto pasó en Europa cuando un nieto descubrió que su abuelo tenía una familia paralela, pero eso no era todo el secreto, sino que todos los nietos tenían los mismos nombres. ¿Te imaginas ahí? ¿Y habrás sido a la misma edad? No creo que la misma edad, pero los mismos nombres. El viejo, un viejo zorro. Para no confundirse, ¿cachai? Nuestros abuelos... Eran muy de secreto. Sí, eran muy... ¿Tenía algún secreto familiar, chica marica? Mira, ¿sabes qué pasa? O de alguien que conozcas. Mira, lo que pasa es que yo creo que en la antigüedad, antiguamente, en la época de nuestros abuelitos, abuelitas, la sociedad era mucho más estricta con respecto a ciertos temas que lo que es ahora, ¿cachai? Sí. Entonces, había cosas que definitivamente preferían ocultar que a que salieran a la luz pública y después lo anduvieran pelando, o clasificando de que eran aquí y que eran allá, ¿cachai? Esto de las familias paralelas se daba bastante. Se daba. ¿Qué querés que te diga? Bueno, se daba. Bueno, todavía se daba. Se daba bastante. Lo que pasa es que ahora se hacen los locos, ¿no? Se daba y se da bastante. Mal portado o mal portada. Echen afuera. Cuéntenos. Quiero que nos cuenten por ahí si tienen algún secreto familiar que ya haya salido a la luz, por supuesto, y que puedan contar. O de manera anónima que quieran sapear a su familia. O de manera anónima algún secretín por ahí que se sepan. No sé, de repente, no solo en las familias, sino que los jefes con las trabajadoras, los trabajadores. O los vecinos, las vecinas. Las vecinas con las vecinas, los vecinos. ¡Uy! La cantidad de... ¡Uy! Los practicantes buenos para andar ahí a... Ah, bueno, pero ya. Vamos al WhatsApp, Carolina. Vamos al WhatsApp, Carolina. A ver. A ver si sale algún secretito bueno por ahí. Hola, chicos de la radio, Carolina. Oli. Oye, el tío de mi cuñado... Ya. Era él. Tiene lo mismo. Tenía dos familias... Ya. ...con la misma cantidad de hijos, con los mismos nombres... Me muero. ...y las mismas edades. Pero... Las familias se fueron a conocer en el funeral de él. ¡No! Y ahí se hicieron amigos porque ellos no tenían la culpa. ¡Obvio! Y eso pasó no hace mucho que se encontraron. ¡No! ¡Me dejáis loca! ¡Me dejáis! Sabueladita. Oye, igual, súper evolucionadas las familias, ¿ah? Porque obviamente no iban a cargar los unos con los otros si ellos no tenían la culpa. Pero imagínate... Lo mismo, Chica Mari, Raze... ...mandó un condorito... ...con mi relación y... ¿Y? Y la muchacha salió con el pastel que estaba preñado. ¡Oh, amigo! ¿Sabes qué? Espera, dos cosas. Lo veo con... Lo escucho con voz de complicado. No, el otro dice, la muchacha salió con el pastel, sale para allá. Si el pastel soy tú, soy tú, amigo. Siguiente WhatsApp. Con el amor de Dios. Oye, cabrón, yo tengo un primo... ...lo en efectivo.